Súper Calenda Show Y esto es recordar Al peligro tropical de México Un activo Show Ya llegó esa bailadora A bailar como la Buenona Ya llegó a formar ambiente Y se va a toda mi gente Es amor en el ambiente A todos que navegan Con su cuerpo fascinante Que no se necesita bailar Esa negra bailadora La verdad que es sabrosora Baila como lujo adora Con su hermana la Buenona Ya llegó Esa bailadora Como la Buenona Ya llegó a formar ambiente Y se va a toda mi gente ¡Cale, finita, papá! ¡Hasta el cielo! ¡Difito Martínez! ¡Y Nelvino Vázquez! ¡Difita bailadora! Ya llegó a bailar como la Buenona Ya llegó a formar ambiente Y se va a toda mi gente Es amor en el ambiente A todos que navegan Con su cuerpo fascinante Que no se necesita bailar Esa negra bailadora La verdad que es sabrosora Baila como lujo adora Con su hermana la Buenona Ya llegó esa bailadora A bailar como la Buenona Ya llegó a formar ambiente Y se va a toda mi gente ¡Gosa no mamacita! ¡Difita bailadora! Ya llegó esa bailadora A bailar como la buenona Ya llegó a formar ambiente A toda mi gente A bailar como la buenona Dios mío Ya llegó Y ahí te va la faltona Con supercalenda Tú puedes ser bonita Bonita, bonita Faltona, 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 faltona Tú eres bonita, bonita, bonita Tú eres bonita, bonita, bonita Mentirosa, traicionera Engañosa, embustera Mentirosa, traicionera Engañosa, embustera Engañas a los hombres con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Engañas a los hombres con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Baldona, 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 baldona Baldona, 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 baldona Siempre tomate ¡Vaya! ¡Baldona, baldona, baldona, baldona! Que pague, que pague En Hernández Son Rajalé Mocer Se sigue bailando La traidona La traidona La traidona Esa buenona La traidona La traidona Esa negra está Derecho Petit Derecho Petit Derecho Petit Derecho Petit Derecho Petit Derecho Petit Esa negra está Que compromete Esa negra está 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 Yo la voy a saca a bailar Aunque me cueste una pelea Después de rayos caídos No hay magnífica que baila Aunque me enciende la casa Esa negra me la bailo Con dos paredes de vela Y encima con buenos dragos De torres 15 De torres 15 papá Buenísima Noblanita La traidona La traidona La traidona De Caderona Esa buenona La traidona De Caderona Ya rechúpete, esa nena está, que compromete, esa nena está Ese pelea por, ese pelea por, ese pelea por Yo la voy a salir a bailar, aunque luego es una pelea Después de rayos caídos, no hay magnífica que bailar Aunque me enciende la casa, esa nena me la bailo Con dos paletes de vela, y encima dos buenos tragos Y alcohol Y las pensiones La tritona, la tritona, la tritona Esa buenona, la tritona De Calderona 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 Dale Y bonito lo mueve Los más bailando y gozando Por la número uno Super Calderona Esa buenona, la tritona De Calderona Esa buenona, la tritona De Calderona Que baila, que baila Venga, Hernández Dale, dale, dale Se acabó Recordando Temazos De la época de la música tropical El reconocimiento Gracias por ver el video